Gabriel Parra, baterista de la banda Los Jaivas, falleció en Nazca Brú, producto de un accidente automovilístico. Al enterarse de la noticia, la esposa del baterista viajó de inmediato a Lima. Y al otro día de haberlo enterrado, Gato, Claudio, Mario y Eduardo, me piden tener una conversación en este mismo living que nos había recibido a todos, en una especie de tertulia, de quita pena la noche anterior, y me dicen que ellos tienen la idea de que yo me prepare para ser la baterista de Los Jaivas. Después de que muere mi padre, yo vuelvo a nuestra casa en París, sin mi madre, que se viene a vivir a Chile, y sin mi padre, que había fallecido. Y volver a esa casa fue un dolor que yo no lo pude prever, yo no me di cuenta que iba a ser tan doloroso volver a esa casa. Cuando vuelvo a Francia y bajo al garage de la casa, y me encuentro con la batería instalada en el lugar que él la instalaba y la usaba en sus últimos ensayos, debe haber sido el segundo momento más doloroso de mi vida, después de saber que él había muerto, fue ver la batería y saber que él ya no estaba. Cristales de tierra dormida serán nuestros besos, que en el embelezo de otros siglos nuevos tendrán su cabida. El legado que me dejó mi padre es, yo creo que inconmensurable, soy capaz de evaluar hasta qué punto él ha sido una influencia en mi vida. Yo no sé qué habría sido de mí si yo no hubiera sido la baterista de los Jaivas. Yo no sé qué habría sido de mí si yo laantería escuela dormida serán sus intercambios hombres… ... Gracias por ver el video.